Hola amigos de canal nicaragüense, hoy estamos aquí con una nueva receta 100% nica como es el guacamole o guacamole como ustedes le quieran llamar nicaragüense vamos a utilizar estas cebollas que ustedes pueden ver, estos limones y estos huevos y estos aguacates por supuesto, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner el agua a calentar para poner a hervir nuestros huevos, ya que estos huevos tienen que cocerse muy bien vamos a ir agregándolos con cuidado con una cuchara como ustedes están viendo ahorita tienen que tener un poquito de paciencia y con manera irlo agregando con una suavidad para que no se nos quiebren y ahí los vamos a dejar hasta que estos se cozan muy bien para mientras vamos a ir cortando lo que es la cebolla yo usé unos cebollines pequeñitos, unas cebollas pequeñas fueron más o menos 5 cebollitas chiquitas pero ustedes ya verán cuánta cantidad de cebolla le agregan yo sé que hay gente que le gusta agregarle bastante o suficiente cebolla pues ya es al gusto de cada quien, aquí tenemos la cebolla picada si ustedes quieren hacerla más fina pues ya es al gusto de cada quien ya saben, cuadritos igual los limones, usé 5 limones el limón es muy bueno, le da un toque muy especial a guacamole si ustedes quieren agregarle más limón pues ya es cosa de ustedes igual yo le agregué 5 limones eso sí, el limón está algo caro aquí en Nicaragua cada limón tiene un costo de 3 cordobas se pueden imaginar cuánto podemos gastar para poder hacer una limonada o un guacamole tan caros los limones como que es la temporada donde se vienen poniendo cariñosos como le decimos aquí en Nicaragua me alegra mucho amigos que nos estén viendo desde todas partes del mundo sé que les gustan nuestros videos vamos a seguir exprimiendo los limones sacándole todo el jugo de esta manera con este exprimidor ya tenemos el jugo y ahí lo vamos a tener para cuando lo necesitemos estos aguacates aquí valen 10 pesos ahorita está la temporada del aguacate barato en Nicaragua hay veces que los aguacates se encuentran hasta 30 cordobas así como lo pueden ver de pequeñito se ponen escasos pero ahorita está la temporada del aguacate entonces hay que aprovechar aquí pasan unos muchachos por mi casa y estos aguacates vienen de Rivas para que sepan Rivas, San Jorge un lindo bañuario un lindo lago para irse a refrescar tengan mucho cuidado traten de cuidarse si se pueden quedar en sus casas, en sus hogares quédense en sus hogares con su familia cuiden su familia miren que rico ese aguacate está en su punto ese aguacate para este guacamole igual 3 aguacates José, miren buenísimo estos aguacates y baratos 10 cordobas no tuve que gastar mucho dinero no tuve que salir de mi casa y comí saludable así que les recomiendo a ustedes que prueben a hacerlo a ver que a los niños les va a gustar les encanta ya sea con un arrocito acompañado con unos guineos o con unos maduros cocidos ya ustedes verán como les gusta más cada quien tiene su gusto o su forma de comérselo miren que ricos esos aguacates tan delicioso para este guacamole ya están listos miren ya le quitamos la cáscara lo sacamos de la cáscara y aquí tenemos el jugo de limón que no puede fallar su cebolla y su aguacate ese es un secretito poner la semilla para que el aguacate no se nos negree entonces siempre tienen que tener una semilla del aguacate que no la boten vamos a ver si estos huevos ya están listos miren lo probamos ahí unos golpecitos con la cuchara y podemos ver que ya están y es hora de sacarlo tengan mucho cuidado al hacer esto después le vamos a agregar agua para que se vayan enfriando y después le quitamos la cáscara al huevo ahí los dejan con una agua para que se enfríen se vayan enfriando y podamos quitarle la cáscara fácilmente sin lastimarse con mucho cuidado tienen que hacer estos procesos y empezamos a quitar la cáscara miren que fácil suavecito no hay necesidad de hacerle muy fuerte ni hacerle presión porque el solito tira la cáscara un delicioso platillo al estilo nicaragüense el guacamole o guacamole le dicen en otros lugares bueno aquí en Nicaragua lo hacemos de esta manera de una forma muy especial tradicional nicaragüense yo sé que en otras partes del mundo lo pueden hacer de otras maneras o le pueden agregar otros ingredientes pero esta es la forma en que lo hacemos aquí al sabor Nica miren si ustedes le quieren agregar más huevo pues ya sea al gusto de cada quien pero recuerden que dependiendo la cantidad de huevo también es la cantidad de aguacate si no le van a sentir más huevo que aguacate entonces ustedes tienen que lograr un equilibrio yo por lo menos le eché 4 huevos 3 aguacates 5 limones 5 cebollitas pequeñitas y miren se ve muy bien ahora lo que vamos a empezar a hacer pedacitos en cuadro pequeño el huevo vamos a ir cortándolo con paciencia suave esto está suavecito no hay necesidad de hacerle tanta presión así es que es un platillo que bien lo pueden hacer para un almuerzo para un desayuno con unas tortillas o con gallo pinto porque no o con con arroz blanco ya eso depende del gusto de cada quien así que estimado te recomiendo que hagas este rico platillo nicaragüense a los niños les encanta esto lleva muchas vitaminas el huevo es muy bueno el aguacatea no digamos es buenísimo el limón la cebolla acostumbren a darle de comer hacerle estas comidas que hacer a sus hijos en casa no los acostumbren a que coman cualquier cosa en la calle después por eso se enferman cuando llevamos mucho a los niños a comer o comer todo tipo de comida en las calles que a veces ni sabemos cómo se prepara miren aquí ya tenemos listos los huevitos y vamos a empezar a agregárselo a nuestro aguacate con nuestra cebolla como les decía si los niños tienen que hacerlos que coman saludable que se acostumbre a comer en casa que traten de hacerle o prepararles comidas caseras que sean nutritivas como estas como estas miren a mi niño le gusta si también le gusta la comida en la calle comida chatarra pero yo trato de evitar salir a la calle además de que todo está caro y todavía a veces cuando comemos en la calle no comemos saludable mientras que en casita miren esto con cuánto lo podemos hacer con menos de 10 dólares miren y es un gran platillo y esto si te va a nutrir esto va a nutrir a los niños esto va a nutrir tu organismo y a veces compramos cosas en la calle que valen hasta 10 dólares 15 dólares una pizza y cosas nutritivas como estas que son deliciosas no las aprovechamos y vamos a gastar menos en los aguacates fueron 30 cordos en los limones 15 cordos 45 más las cebollitas 10 pesos tenemos 45 55 ni 100 pesos vamos a gastar miren en este guacamole tal vez con los huevos que valen 5 pesos serían 25 cordos aproximadamente 100 cordos miren que rico se ve este guacamole que delicioso se ve esto si te gusta este video por favor te voy a pedir que le des like que lo compartas en las redes sociales de esa manera me estarás apoyando a seguir adelante a seguir haciendo nuevos videos te doy gracias si has llegado hasta este punto el video te doy gracias por seguirnos viendo desde el canal nicaragüense donde hacemos deliciosas recetas 100% nica este guacamole lo vamos a acompañar con unas tortillitas que mandé a comprar las tortillas valen 2 pesos 2 pesos cada tortilla y compre 10 son 20 pesos gasté como 120 pesos en realidad estamos hablando de 5 dólares más o menos pero eso estamos comiendo rico delicioso y natural le vamos a agregar el guacamole si usted le quiere agregar chilito algún picantito y ese es al gusto pero a mis niños les gusta así y a mi también espero te haya gustado este video espero que lo compartas con tus amigos ahí fuera del país en todas partes del mundo como Estados Unidos Panamá Costa Rica le mandamos muchos saludos a toda esa gente que nos siguen viendo desde todas estas partes del mundo gracias por llegar hasta aquí mire que rico se ve nos vemos en el próximo video que voy a hacer para ti con mucho cariño desde Nicaragua gracias amigos muchas gracias